Y esta celebración tan solemne de los 400 años de la presencia de la Orden de Agustino Recoletos en América, especialmente en Colombia, tiene que dejar algo en nosotros, tiene que ser un compromiso más firme de ser consecuentes con aquello que significa nuestra vocación. El propósito de la Orden de Agustino Recoletos es el propio de una familia religiosa suscitada bajo el impulso del Espíritu Santo y aprobada por la autoridad de la Iglesia. Sus miembros, viviendo en comunidad de hermanos, desean seguir e imitar a Cristo, castro, pobre y obediente. Buscan la verdad y están al servicio de la Iglesia. Se esfuerza por conseguir la perfección de la caridad según el carisma de San Agustín y el espíritu de la primitiva legislación y muy especialmente de la llamada forma de vivir. En estas últimas palabras están recogidos los dos principios fundamentales que inspiran el ser y el hacer de nuestra familia religiosa Agustino Recoletos. Un religioso Agustino ha escrito recientemente Algunos santos han sido disfrazados, maquillados y hasta secuestrados. Disfrazados porque resulta que sufrían sus obras, eran tan extraordinarias que no se ve por ninguna parte en su condición de terrícolas. Maquillados al pretender limar sus despropósitos o sus arranques de autosuficiencia. Secuestrados cuando se les ha pintado al lado de una torre de libros y se le dice que su pensamiento sólo está al alcance de un reducido grupo de cabezas selectas. Cuánto tenemos que agradecer al padre Carlos con el trabajo que ha estado hoy, con los servicios que está prestando durante tantos años a la orden y los libros que ha escrito en este sentido. De hacer que San Agustín sea más accesible a todo el mundo. Pues que San Agustín hay que colocarlo entre los santos disfrazados y los santos secuestrados. Aparece por ejemplo, vestido con el traje de pecados, superlativo o de sabio eticopédico. Y se ha dicho que sus reflexiones teológicas son tan sutiles y tan profundas que quedan fuera del alcance de casi todos los portales. Total, que lo que ha corrido de mano en mano es la caricatura de San Agustín, no su auténtica fotografía. Recordemos que es el principio, el primer principio inspirador de nuestra recolección agustiniana. Mucho se ha escrito de él y se seguirá escribiendo, pero es necesario huir de la caricatura. Agustín no fue arquitecto de frases ingeniosas o de trabalenguas teológicas. Tampoco fue en el grito de otro tiempo que contemplamos desde la atalaya de la historia. Estamos cumpliendo ahora los 1650 años de su nacimiento. Lo mejor de Agustín es su radiografía interior, el espectáculo de su itinerario humano y creyente. Como hombre, supo de amores, de sueños y de derrotas. Como creyente, se sintió indepenso y deporoso ante un Dios que encontró en el crostro de su intimidad. Como hijo de la Iglesia, fue llamado a ser sacerdote y obispo lejos de los cálculos previstos por él. Así gastó su vida en el regazo paterno de la Iglesia, sirviendo a sus hijos más cercanos de Ipona y ofreciendo en sus libros el servicio de su pensamiento a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Es el Agustín, compañero y condiscípulo, el que nos dice Sígueme, si puedes. Lleguemos juntos a la patria donde ni tú me harás preguntas, ni yo a mí. Ahora busquemos juntos, creyendo, para que después disfrutemos el viento. Lo dice en uno de sus sermones. Han pasado diecisiete siglos y San Agustín, la gran lumbrera del mundo occidental, que formó la inteligencia de la Europa cristiana en expresión del cardenal Neumann, continúa siendo contemporáneo de nuestros días. Digamos si no, todos los documentos de la Iglesia, en cíclicas del Papa, documentos del Vaticano II, catequismo de la Iglesia, y cualquier documento importante que quieran afirmar, confirmar una doctrina, por supuesto, ortodoxa, encontrará en las obras de San Agustín un apoyo incondicional. En razón, a la brevedad, omitamos las cositas. En estos tres días, hemos escuchado hermosas y profundas ponencias en torno al significado de la historia de la Revolución Agustiniana durante los cuatro siglos de vida recién cumplidos en Colombia y en la Mesa, sobre San Agustín, nuestro padre, con conocimiento de su vida, de su pensamiento y espiritualidad, como legado y herencia para la prosperidad. Nos salvaron, de manera especial, con unción y magistralmente, los doctores Ignacio Chávez y Guillermo Ruiz Lara, recordando su influencia en la historia de la Iglesia y en la misma vida religiosa. Nos cultivaron con la explicación de su espiritualidad por medio de su lenguaje conciso, agradable y elegante, al estilo de la más clásica latinidad, en cuyas fuentes me dio las más puras esencias lingüísticas. Nos animaron, nos han animado, ayer y esta mañana, a los seguidores de Agustín a desarrollar en nuestra vida y en nuestro apostolado el cultivo de la formación humana y científica, con una dedicación pertenece a los valores del espíritu, al esfuerzo y superación personal, resaltando los valores de la democracia, los derechos humanos, la justicia, el diálogo y la artistía. Nos han invitado a formar comunidades que irradien el espíritu agustiniano, de manera que nuestra evangelización esté basada en el rico horizonte que ofrece el hontanar de Agustín de Ipona. A pura de esas palabras, las copié literalmente de lo que han dicho nuestros ponentes. Y partiendo del principio agustiniano, cuanto más hay más altos nubes, terminaba el doctor Chávez proponiéndonos la pedagogía de la introspección, para reconocer los propios asientos y errores, con el lema educar en la libertad y paz en la libertad. Muchas autoridades podrían citar respecto a la doctrina y la espiritualidad agustiniana como mensaje para los hombres de hoy. Si tienen la oportunidad y curiosidad, me gustaría que leyeran la carta apostólica de Juan Pablo II Agustín Oniponense, sobre todo al final el mensaje que hoy diría San Agustín para los creyentes y no creyentes, para los intelectuales, para la gente sencilla, para los trabajadores, para los que dudan, para los que buscan, ahí encontrarán en palabras Juan Pablo II el mensaje que Agustín nos transmitiría también en nuestros días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!